¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos, ya sabe, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Un espacio en el que usted tiene la parte central de este ejercicio periodístico. Un ejercicio que no se hace en ninguna parte del mundo, por lo menos en México. Usted me pregunta la pregunta que usted quiera y yo le respondo. Manda las preguntas, ya sabe, a lo largo de la semana. Hacemos una selección elemental y adelante. Esto es un ejercicio periodístico del género de entrevista. Ustedes me están entrevistando a mí. Diez preguntas, un minutito, poquito más a veces, diez minutos de programa. Rápidamente empezamos con la primera, la número uno, HR. Señor Alemán, ¿por qué tanta promoción a un día de paro sin mujeres que a AMLO no le hacen ni cosquillas? Pregunta. Cuando ya tenemos el paro nacional de febrero 24 que busca de manera efectiva sacar al Cacas de la silla. Mire, la verdad es que yo pienso, me parece que es una gran protesta. La vamos a estar viendo, pues ya, este fin de semana. Una protesta además que me parece que es importante. Las mujeres están protestando porque el gobierno de López Obrador es un mal gobierno que no protege lo que está obligado a proteger, la vida de las personas. Entonces, mucha gente se ha sumado a esta movilización porque la verdad es que hay una epidemia de feminicidios, es decir, crímenes de odio. Matan a las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres. Y sobre todo matan a mujeres menores de edad, niñas. Ese es el tema. La promoción, bueno, pues hay mucha gente que se está colgando porque le conviene, otros porque les gusta, otros porque quieren sacar raja económica, etc. Pero en términos generales a mí me parece que es una muy buena decisión. Yo estoy de acuerdo. Yo apoyo esta situación que, por cierto, nos va a dejar a todos los que trabajamos en esta empresa el día lunes, pues prácticamente sin colaboradoras. Así es. Vámonos a la segunda, número 2. Roger Rubio, ya la está usted viendo en su pantalla. Saludos, señor Alman. ¿Por qué la gente sigue creyendo que en el gobierno de AMLO no hay corrupción cuando todo lo que hacen los protege, incluso los ratifica en sus puestos? Son unos grandes corruptos en este gobierno, pero la gente no quiere ver porque mucha gente se equivocó. Muchas personas creyeron, confiaron en que, pues, iba a ser diferente. Creyeron que López Obrador era honesto. Los que lo conocemos desde hace muchos años sabemos que López Obrador es una rata, es un mentiroso, es un farsante. Entonces, bueno, pues por más que estemos diciendo, muchos ya somos, cada vez somos más los que decimos que López Obrador es un gran farsante, hay gente que no lo quiere creer porque tiene una convicción ahí extraña, ¿no? O sea, a la gente no le gusta reconocer que se equivocó y por eso siguen creyendo o prefieren creer que López es un hombre honesto. Las evidencias de que es un ratero, ahí están a los ojos de todos. La número 3, Jorge Saldívar, una propuesta de protesta que el INE regrese a los estados las boletas de votación de 2018 y que cada arrepentido pase a retirar la suya. Esa es una gran propuesta. Eso no va a ocurrir, por supuesto. ¿Cuántos calculan que quedarían en las urnas? Ah, y que de paso regresen los 500 pesos que les daban por votar por el candidato. Es una gran propuesta, muy simpática, pero eso no va a ocurrir. Mire, la verdad es que esos votos ya se contaron y se contaron bien y López Obrador ganó de manera legítima. Hay que decirlo como es. Esa es la verdad. López Obrador ganó de manera legítima. El problema es que la propuesta de López Obrador es una propuesta de mentira. Es una gran mentira. Podemos hoy hacer una revisión cuidadosa. ¿Qué dijo sobre el precio de la gasolina? ¿Qué iba a bajar? No ha bajado. ¿Qué dijo sobre el crecimiento económico? Estamos en cero y dijo que íbamos a crecer al 6%. Dijo que iba a haber menos muertos. Es mentira. Dijo que iba a haber más empleos. Es mentira. Dijo que iban a las guarderías y las estancias iban a seguir. Y las acabó. Dijo que iba a haber libertad de expresión y canceló la libertad de expresión. Vivimos en una tiranía. Podemos seguirle. ¿Sí? El problema ya no es los que votaron. Ya votaron. El problema es que no podemos seguir creyendo las mentiras de un mentiroso. ¿No le parece? Eso pienso yo. Vámonos con la que sigue Hilda Velarde. Gracias, señor alemán. Quede cierto lo que dicen que quieren privatizar el agua, ya que el agua es un líquido vital y no se puede hacer mal uso de este servicio. Ya nada más falta que quieran cobrar el agua de lluvia. Mire, todo esto surgió porque uno de los colaboradores más cercanos del presidente, el señor Romo, que es el jefe de gabinete para efectos prácticos, Alfonso Romo, hizo un negocio allá en Yucatán con una empresa de su propiedad y que, bueno, pues se va a apropiar de todo el agua que hay en mantos freáticos de manera ilegal y haciendo trampas. Por eso le decía que son unos corruptos. Pero lo cierto es que el agua no se ha privatizado ni se va a privatizar. Lo que es privado es el servicio del suministro de agua. En muchos lugares, por ejemplo, las pipas que trasladan el agua son empresas privadas. Pero el agua, acuérdese que es un bien de la nación. Es un bien que no puede privatizarse. No puede decirle a un empresario, ah, ya compré el manto feriático que está aquí abajo y entonces ya lo voy a vender. O sea, pues eso no pueden hacer. ¿Sí? Es una mentira. Si están haciendo negocios, los amigos de López Obrador, los más cercanos, ya saben que es una montaña de corrupción todo lo que está cerca de López Obrador. Pero de eso a privatizar el agua, no hay realmente esa situación. Hay un negocio de extracción y de traslado del líquido, que es lo que se puede hacer los privados. Vámonos a la que sigue, la número 5. Señor Alemán, ¿puede explicar qué es la izquierda en sí? Y, mire, la geometría política es ya, en este momento, absolutamente inservible. ¿Sí? La izquierda se consideraba, hasta hace todavía algunos años, por ejemplo, los que tenían una preferencia por el socialismo, los que plantean, por ejemplo, la defensa de las libertades, la defensa de los derechos, etcétera, los que están por la libertad, por ejemplo, de tener cierto número de hijos, etcétera. Toda esta tendencia al socialismo y al comunismo, considerada como la izquierda. La derecha es aquellos que plantean una posición más conservadora, por ejemplo, los que defienden la vida, los que defienden, que dicen no al aborto, etcétera. Esa es parte de las concepciones contrarias. Y está el centro, que se clasifica también como centro izquierda, centro y centro derecha. Pero en este momento, ya las concepciones de la izquierda o de la derecha ya fueron rebasadas, pero por mucho. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo el fin de las ideologías. Hoy, ya la gente no vota por un partido que pueda ser de izquierda o de derecha, sino vota por las personas, por las propuestas que haga una persona. Entonces, la verdad es que este tipo de concepciones, el marxismo, el marxismo-leninismo, todo esto que nos enseñaban hace muchos años en las universidades, que todavía lo enseñan, por ejemplo, en la UNAM. La verdad es que ya es bastante trasnochado. Sirve conocerlo para tener una referencia, pero nada más. Carlos G., la número 6, ya la está viendo usted ahí en su pantalla. ¿Cuánto tiempo considera que las calificadoras le quitarán al grado de inversión a México, ya que a Pemex lo mantienen artificialmente vivo, porque técnicamente es ya una empresa quebrada? Es una empresa quebrada, completamente quebrada. Y bueno, pues a Pemex ya no le van a prestar nada, ni nadie le va a prestar dinero de los bancos que acostumbran a prestar y demás. Al contrario, la posibilidad de que pague cada vez va a ser menor, de que pague sus deudas. Es una empresa muy, muy endeudada. Pero el problema repercute en México, y tiene usted razón. Mire, estamos viviendo ya una recesión. ¿Qué quiere decir la recesión? Que estamos en cero crecimiento. Por tercer trimestre no hubo crecimiento económico. Eso plantea la recesión. Pero si las cosas siguen como van, y ya empezaron a prenderse los focos rojos, podemos caer por segundo año consecutivo en crecimiento cero. Ese va a ser la catástrofe. ¿Por qué? Porque entonces las calificadoras y todos los que están atentos de lo que pasa en México, dicen, ese país es una economía basura. Y adiós. Nadie más va a invertir. No va a haber crecimiento. Y las cosas se van a poner del cocola. Van a empezar a cerrar más empresas de las que ya están cerrando. Va a haber más desempleo. La gente se va a desesperar más. Habrá más violencia. Y toda esta espiral negativa habrá sido creada por este tonto que tenemos de presidente, que es un inútil, un incompetente. Esa es la verdad. Vámonos a la número 7, Rodolfo Ramírez. Señor Alemán, ¿qué se puede hacer para quitar a la piedra que nada más está estorbando? Mire, la verdad es que se pueden hacer muy pocas cosas. Le recuerda a usted que en una democracia, que sea una democracia que esté actuante, que esté sirviéndole a los ciudadanos, hay división de poderes. Pero en este momento no hay división de poderes. Todos los tres poderes fundamentales en México están en manos de López Obrador. El Poder Ejecutivo ganó la elección para ser presidente. El Poder Legislativo, los diputados y senadores son mayoría de Morena, entonces hace lo que quiere. Y el Poder Judicial tiene a un grupo de amiguitos ahí, empezando por el presidente de la Corte, que hacen lo que él quiere. Entonces, si usted quiere plantear una iniciativa para que la señora Rosario Piedra se vaya por incompetente, por ilegal, etc., pues no lo va a poder hacer porque todos los que están en el procedimiento son amigos de López y hacen lo que López quiere. Entonces, literalmente no se puede hacer nada. Se podría hacer algo si alguien demanda y va a instancias internacionales. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, tienen miedo. Vámonos a la que sigue, la número 8, Bernarda Jiménez Sánchez. Otra vez yo, ¿por qué nadie habla cuando...? A ver, ¿por qué nadie habla cuánto dinero se gastó el ciudadano López Obrador en sus 12 años de campaña? Gracias, de antemano. Bernarda, tiene usted toda la razón. Esa es una gran pregunta. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién le financió su campaña de...? No fueron 12, fueron 18 años. ¿Quién lo financió? Mire, habemos personas que conocimos a López Obrador. De cerquita platicábamos todos los días con él y sabemos de sus trapacerías y sus tranzas. Por eso nos han perseguido. Nunca López Obrador ha trabajado, nunca ha tenido un trabajo como lo que tenemos todos los demás. Nunca ha pagado impuestos. Siempre ha manejado el dinero a través de otras personas. Es un gran corrupto que se maneja con bandera de honesto y puro. Y cuando los que lo conocemos denunciamos todo esto, no, pues se nos vinieron encima, nos echaron encima. Y luego nos dicen ¿Y por qué no presentan las pruebas? Porque no hay pruebas. O sea, no hay un documento que testifique que López se robó tanto dinero. Están las evidencias, que es muy distinto, por ejemplo, del señor de las ligas, ¿no? René Bejarano, ¿se acuerda? Cuando apareció ahí en un video y avance costales de dinero de otro que también estaba metido en cosas medio raras, ¿no? ¿Sí se acuerda de esas evidencias? Bueno, eso es lo único que hay. La presunción y la presunción es lo que hace el periodismo de opinión. El periodismo de opinión presume que las cosas son a partir de evidencia. Pero tener la prueba, pues es imposible en este tipo de cosas. Vámonos a la que sigue, la número 9, Carmen Esparza. Señor Alemán, ¿cree que el gobierno de Estados Unidos permitiría tener de vecino a un gobierno comunista o socialista? Mire, yo creo que la teoría me dice que no, porque los norteamericanos, bueno, ya lo hicieron en una ocasión con Cuba. ¿Sí? Acuérdense que le declararon el bloqueo y quisieron hacer una invasión a Cuba y demás. Lo que sí creo es que en este momento un gobierno como el de Donald Trump está muy a modo, muy cómodo con un gobierno como el de López Obrador. No son gobiernos de izquierda y tampoco son ni socialistas ni nada de eso. Eso es falso. López Obrador no es un hombre de izquierda, al revés, es un ultraconservador. Es un hombre de derecha que anda en la calle con la banderita de la izquierda pero para engañar tontos. ¿Sí? López Obrador ni le interesa el comunismo. A López Obrador lo que le interesa es la dictadura. Él quiere ser un dictador de derecha. Acuérdense que hay dictadores de izquierda y de derecha. Bueno, rápidamente vámonos con el último. Jesús Hidalgo, la número 10. Buen día, don Ricardo. Me gustaría que comentara qué pasa con las pensiones del IMSS, ya que mi padre, que siempre cotizó mucho más del mínimo y ahora después de muchísimos años de trabajar, solo le depositan 2,900 pesos en cambio a los MIMIS, sin mover un dedo les regalan mucho más. Mire, la verdad es que hasta donde yo me quedé en el tema de las pensiones del Seguro Social, le deben pagar dependiendo de lo que él percibía en su último salario, le deben de pagar si ya cumplió con el tiempo de jubilación, le deben de pagar el equivalente al último salario. ¿Sí? Si ese era el salario, 2,900 pesos, pues es lo que le están pagando. Si su salario era de 10,000 pesos, en los últimos cinco años le van a pagar, debieran pagarle 10,000 pesos. Si el salario era mayor, hay un tope que es creo que de 60,000 pesos. ¿Sí? Entonces, revise, vaya a, hay muchas oficinas de pensiones del Seguro Social, depende de la zona en donde usted viva y que vayan a preguntar. ¿Sí? O puede entrar por internet, también se puede sacar el cálculo. El tema es que puede ser que estén haciendo mal el cálculo y por eso no le están pagando lo correcto. Deberían conocer cuál fue el salario el último, en los últimos cinco años. Y si fue ese de 2,900, pues es lo que le están pagando. ¿Sí? Muy bien, ahí lo dejamos. Recuerde que este espacio es un espacio suyo. Usted es el que plantea las preguntas, usted es el que hace los cuestionamientos y nosotros tratamos de darle respuesta. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.